Sergio Edgar es conductor y es quien hace posible que la magia de la radio llegue a los hogares, porque también es operador, pero además trabaja en Didi y es un apasionado de la vida. Esta joven tiene 36 años y enfrenta una enfermedad que solo con la solidaridad de la gente puede salvar. Parezco insuficiencia renal crónica y lo que necesito hoy en día es un donador de riñón o positivo, porque ya urge el trasplante. Sergio cuenta que hace dos años sufrió un accidente. Un vehículo lo aventó de la moto en la que viajaba y luego de varios estudios, los médicos identificaron que esto le provocó el daño en el riñón. Fui de un accidente que tuve, a lo cual se deterioraron los riñones. Con el paso del tiempo no me di cuenta, empecé a sentir síntomas y fui a mi doctor, me sacaron estudios y cuando me sacan los estudios yo estaba en fase 4, que ya es irreversible el tratamiento. Él está bajo tratamiento de diálisis. Cada noche se conecta durante nueve horas y es así como ha logrado mantenerse, pero ya necesita con urgencia un trasplante. La diálisis no es un medicamento curativo, es un medicamento que te mantiene vivo, pero sin embargo te va deteriorando con el paso de los años, te va deteriorando otros organismos y te va deteriorando tu salud. Lo que los doctores ahorita no quieren es que pase eso. Hasta ahorita soy un buen candidato porque gracias a Dios no padezco ninguna de otra enfermedad que podría ser entre ellas la diabetes y soy un buen candidato para trasplante. Las posibilidades de vida son altas, pero requiere de un riñón o al menos recurso para poder gratificar a quien se solidarice con él. Y la verdad es una cantidad bastante fuerte a la cual no recurro o no tengo y pues también porque tengo gastos, como todo padre de familia, depende de mí, hijos, esposa y pues soy el sustento de la casa. ¿Necesitas dinero, por así decirlo entonces? ¿Cuánto necesitas aproximadamente? Aproximadamente está entre 300 mil y 400 mil pesos. Si usted desea ayudar a Sergio Edgar, si conoce quién puede ser donador o aportar recurso económico, puede hacerlo a la cuenta 5256-7826-3491-6392 o lo puede contactar al número 961-4518-411. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.